Que los transportistas cumplan con las medidas del decreto 257 que fue aprobado a finales del año pasado es lo que buscó la reunión entre los empresarios y representantes del gobierno. La medida obliga a los empresarios a instalar un sistema de cobro electrónico en los buses y microbuses, la colocación de aparatos GPS para dar seguimiento en tiempo real y la habilitación de una caja única para todo el sector. El decreto es bastante sensible en el sentido de que contempla una implementación escalonada de diferentes medidas, ¿verdad? Nada es bueno de golpe, todo debe implementarse de manera progresiva. Principalmente las inquietudes eran con respecto a la implementación de estas revisiones técnicas, entonces ellos manifestaban algunos aspectos con respecto al contenido, con respecto a la logística, que se van a evaluar, por supuesto, ¿verdad? La idea, de acuerdo al director de tránsito, es dejar claro las faltas de los transportistas para mejorar el esquema, tomando en cuenta que el 70% de la población utiliza este medio. Además de su cumplimiento, depende la entrega de la compensación económica, donde a la fecha hay varias rutas que no han recibido el pago por incumplimiento a la normativa. Hemos suspendido compensación por un monto de 60 mil dólares, ¿verdad? Eso en función de los procesos administrativos, esto sin perjuicio de las 1.116 esquelas que se han impuesto ya en la calle por temas tarifarios de forma directa, ¿verdad? En ese sentido, el Viceministerio de Transporte ha abierto más de 50 procesos sancionatorios por el aumento de la tarifa al pasaje. Tenemos algunos casos de sanciones, tenemos alrededor de 50 procesos sancionatorios con respecto a temas relacionados a tarifa, que implican en alguna medida suspensión de uno o varios meses de compensación, pero en buena medida la mayoría del transporte sigue operando. Lo vemos, de hecho, en la calle. Igual seguimos verificando aquellas denuncias donde se nos hace ver que no se están dando el servicio, ¿verdad? Además, han revocado 182 permisos de línea y se han impuesto multas administrativas a las unidades de transporte y se está trabajando en la integración de las unidades en el tema de la formalización de las rutas. Al menos un 95% de todas las unidades del país integradas en cajasónicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este ya es un avance en temas de la formalización de la operación de las rutas. El director general de Transporte también dijo que por el momento no se contempla un incremento al pliego tarifario, tomando en cuenta que los transportistas aseguraron que hay bajas en las extorsiones, es decir, que no hay fuga de dinero para los empresarios. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos.